Tres horas, cantó hasta la una de la mañana, el mexicano tenía ganas de cantar. ¿Tres horas? Tres horas, increíble. Y bien, porque algunas veces le cuesta, pero se queda sin voz. Eso es, eso es, no, no. Porque uno cuando, viste, cuando vas a... Eso es un fanático crítico, ¿no? Claro, que cuando canta bien, cuando canta mal, ya cuando salí decís, uy, está con un balde. Claro, se va a decir, va, hoy Cristian está mal. Eso es un fanático que lo ha visto tantas veces en vivo que puede darse cuenta de eso. No subiste al escenario. No, porque le he visto, no me dejó, no tuve chance, porque no le dijo selfie, imposible. Se tendría que tener un brazo de... Vean, bueno, muy bien. Marcelo, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fútbol. Veíamos ahí el final, lo que fue el triunfo nacional ante Villa Española. Un triunfo nacional con Villa Española con 10 y el triunfo fue sobre la hora. Nacional estuvo a punto de perder puntos. Y no se veía. No. Y te digo más, Villa Española tuvo una ocasión de gol 5 minutos antes del gol de Nacional, que fue muy clara, que Casas no logra pegarle bien al balón y se le va muy arriba del palo. Nacional le costó muchísimo, pero logra convertir un buen gol, porque para mí es una linda jugada, un buen centro y sobre todo como cabecea bajando la pelota. Y gana el partido, que era lo que creo que todos querían ayer en el estadio, porque el grito de las artes es lo que dice, la manera que grita el gol es casi como una final y Nacional es ganándole al último en la tabla, que no tiene puntos, le costó hasta casi faltando dos minutos. Nacional vale una racha, Marcelo, de tres partidos consecutivos de victorias. Pero tres victorias consecutivas en tres partidos que le fueron difíciles. Le ganó a Félix sobre el final, a Wanders un partido que se le pudo complicar con el penal también. Y este, ¿esta racha lo pone en camino a pelear el campeonato? Lo pone en camino, pero el tema es que está todo muy cerca, porque fíjate que de mitad de tabla hasta el que va primero hay una diferencia de seis puntos, o sea que nadie está descartado, me parece a mí, en este torneo, a no ser los que van muy abajo. La roja fue bien sacada, ¿no? Ahora que veíamos la jugada. Sí, la amarilla fue en el primer tiempo también, una jugada media parecida contra Romero. Igual Nacional, con un jugador de más, no lograba mucha cosa hasta que Otálvaro mete este centro, que es un centro bárbaro, y el cabezazo es espectacular. Por el momento que le pega la pelota que estaba picando además, ¿no? Eso es bravo para tirar ese centro. No, no, es un centro a la cabeza, bien medido, desde el colombiano. Mirá cómo disfruta, mirá cómo disfruta. No es para menos. Mirá cómo le pega cuando está cayendo ahí. Lindo golpe de... Más justito, en la cabeza. No, ¿y en qué momento del partido? Porque si Nacional empataba, quedaba también metido en el medio y yo creo... Y además le están dando resultados, trajo a Ligüera, les gana un partido. Trajo a Silveira, les gana un partido en la hora. Sí, si te pones a comparar a un equipo con otro, porque usted va por ese lado, ¿no? Es que ahora tenemos que comparar a Peñarol. A diferencia de Peñarol, que... Le pasa todo lo contrario, que liga mal, los que trajo para hacer goles no hacen goles. No, no hace goles el equipo, no los que trajo para hacer goles. Peñarol no hace goles directamente. Hace casi 400 minutos que no convierte un gol. Hizo dos goles en un partido en todo el campeonato de las seis fechas que va. La República se pregunta, ¿les pesa la camiseta a los nuevos, a los que llegaron? Yo no creo que es que les pese, es que Peñarol está en un momento que no sale nada. Existen las rachas en el fútbol y... Totalmente, existe la racha para nadie. Peñarol está en la mala y la ciudad está en la buena. ¿Por qué cuando empieza a ganar Peñarol en la ciudad decimos, bueno, ahora agarra viento en la camiseta y no lo para nadie? Y el viento está para el otro lado ahora, que no entra una pelota, porque Peñarol, por más que jugó mal... ¿Fue penal? En el segundo tiempo, para mí no es penal. La pena se le para adelante, ¿no? Para mí se le para y Dible se tira y cobra penal. Ahora, ¿en la mitad de la gancha cobrá Faw en esa jugada o no? ¿Y esto? Ahora, para mí patea mal. Patea mal, ¿no? Patea mal, ¿no? No, porque yo no puedo creer que no haya nadie en Peñarol con más fuerza, con más temple para tener un penal que Murillo. Se ve que Murillo pateaba penales y... Yo no sé si hay alguien con más temple para hacer un gol, porque Murillo ha hecho goles en Peñarol y cuando le han quedado las pelotas ahí, ha mandado un montar a guardar y el resto no. Algunas veces le pegas mal, Murillo le pegó mal, no es solo que erró el penal. Claro, le pegó muy mal. Porque vos podés tirar contra un palo esquinado y el golero te la tapa. Fue ni al medio ni a la punta el penal. Fue a las manos del arquero. De repente no me extraña que con los jugadores que tenía Peñarol en ese momento en la cancha, ha sido Murillo el que haya pateado. Sí, que también tenía, podía patear... La mayoría de jugadores que no hicieron goles hasta ahora. Más Pereira podía haber pateado Gastón Rodríguez, pero bueno, Murillo hizo varios goles. Claro, por eso. Para mí no está mal que haya pateado. Pero patearlo así en ese momento no es para romper el arco. No, eso de romper el arco... Pues si lo hacía, era... Yo no estoy de acuerdo. El que te dice, no, pero por lo menos arrancale la cabeza pateando fuerte. No existe patear un penal arrancando la cabeza. No. O lo podés patear esquinado, lo podés patear al medio, o lo podés patear de esta manera que lo pateó Murillo, que no lo pateó bien. Marcelo, Peñarol está liquidado en este campeonato o no? No, no, no porque lo venía diciendo recién, la diferencia es muy poca. ¿Dónde está la tabla ahora? Está a seis puntos del primero que es Danubio. Claro, pues si uno mira la ubicación en realidad que está como décimo. Décimo, décimo. Claro, pero hay muchísimos equipos que tienen que darse muchos resultados. Pero fíjate que Peñarol gana tres partidos, no dos partidos. Peñarol o los que tienen siete puntos. Sí, sí, se te dan un par de resultados y ganás vos y chao. Se te dan un par de resultados y te metés porque el campeonato está siendo muy irregular. Tienes que jugar contra los dos, tienes que jugar contra Danubio, la fecha que viene y contra Nacional. Contra Nacional, después tienes que jugar contra Defensor, creo, también. O sea que todavía falta mucho, pero el tema acá no es si te da o no, el tema es que tenés que ganar, tenés que hacer goles, tenés que mejorar la manera de jugar, no pasa por si llegás al campeonato. Porque yo creo que el hincha de Peñarol, los jugadores, el técnico, ya por ahí ni piensan en este torneo, sino piensan enderezar el barco para la Copa Libertadores que viene. Porque, ¿para qué Peñarol trae tantos jugadores? Yo creo que lo que no hay que pensar es ganar un partido. Cuando vos cambias tanto es para acomodar un equipo para que dentro de unos meses tenga un rendimiento en la cancha. Trajiste buenos jugadores, acomodalo. Peñarol no pudo hacer eso todavía. Bien, ¿vamos a los tejeritas? ¿Cómo no? Costó los tejeritas esta vez, como la semana pasada fue la tejerita. Teníamos que haber guardado alguno. Hacíamos que estarían tejeritas acá. A ver. A ver, a ver. Vamos, el primero. El número tres para Gallego de Sudamérica. Un zurdazo que me gusta cuando me pegan de sobrepique. Venía de scrimage la cosa, pero la puso en el ángulo. Más mucha gente, ¿eh? Y sin carrera, todo técnica el gol. Me gusta, Pedro, que los repite y nos da posibilidades. ¿Cuántas tejeritas? Tres tejeritas, tres. Tres tejeritas. Uy, la gente grita atrás. ¿Qué pasa? No sé. Ahí está. La hinchada está... Enojado. Tres tejeritas. Vamos al otro, en el puesto número dos. En el puesto tenemos Yones de River. ¡Ey, no! ¡Ey, no! ¡Ey, es interesante! Muy bien. ¿Cuántas tejeritas? ¿Es derecho Yones y sacó esa golea de zurda? No, no, es zurdo cerrado. Ah, es zurdo. ¿Cuánto? Baja muy bien tres tejeritas. Tres tejeritas. ¡Uy, no! ¡Qué más reto! Sí, hoy viene mal. ¡Costó, costó! ¡Costó, esta fecha costó! ¡Viene mal! Bien, y en el puesto número uno... En el puesto número uno, el goleador interminable. Sergio Blanco. El chapita Blanco. La jugada, cómo la baja atrás, cómo le pega de golea. ¡Botan todos ahora! Tres, cuatro, cinco. Al grito. A ver, tejera cuatro. No, al grito no, porque ya lo tengo, yo ya di la... Muy bien. Cuatro tejeritas para Blanco. Está bien, esto está bien. Le cae bien el chapa Blanco, me parece. Me encanta el chapa Blanco. Es un tema de generación, ¿no? Claro. No, pero aparte, de los tres, merece un cuatro. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Jugué un partido contra el chapita Blanco, me echaron. ¿Eh? ¿Le pegaste? Porque le pegué, me fue sin querer. ¿Eh? Le regué la pelota y le pegé. ¿Pero cómo jugó un partido? El juez era Damián Herrera y me echó, me echó de la cancha. ¿Pero y en dónde jugué el partido? Ah, era una cosa especial, una jornada especial. Mirá. Bueno, un fútbol cinco. Hombres contra mujeres, mujeres. Era un entreveros. Todo mezclado. En nuestro equipo estaba Fernanda Cabrera, Bogosian, era una mezcla. Pero teníamos en otro lado, o sea, y no me acuerdo. Y en otro lado me acuerdo el chapita porque le pegué, me echaron, solo por eso. Pero bien, puesto número uno entonces para el chapita Blanco. Para Sergio Blanco. Muy bien. Marce, ¿nos vemos la próxima? Nos vemos la próxima. Vamos a repasar los principales títulos. Presenta Berkley International Seguro Sur Guay con el respaldo de WR Berkley Corporation. Consulte con su asesor de confianza. El presidente colombiano Juan Manuel Santos dijo anoche que no se rendirá a pesar del resultado adverso en el...